Música Escuchas 3 segundos de una canción y tenes que escribir el nombre del tema Este juego se llama Me Suena, es un quiz, un juego de acertijos de música y lo hemos lanzado simultáneamente para jugarlo dentro de nuestra plataforma y también en los market digitales para smartphones y tablets Hemos generado este juego en base a reconocer canciones que previamente se ha escuchado La mayoría de los juegos de este tipo, vos tenés un sonido, una música y tenés que adivinar de una lista Nosotros pensamos que era mejor decir, bueno, premiemos al que realmente sabe y no al que adivina Este juego, por ejemplo, funciona muy bien en reuniones Vos ponés el teléfono o la tablet sobre la mesa y ocupa lo que eran los viejos juegos de mesa, los tableros Donde vos ponés play y de golpe el chico de la casa te reconoce el de dibujo animado La persona más grande te reconoce el de tango Los jóvenes te reconocen el de teen pop Y así vas pasando por 25 géneros que estamos presentando en este lanzamiento Música También puede ser la música de una serie, la música de una película, de un dibujo animado, de un videojuego Donde ya lo que tenés que escribir no es el nombre del tema, sino el nombre de la serie o de la película que pertenece la música El nivel no está dado en base a dificultad, sino a la variedad Ya que, por ejemplo, en el género series, tenés tanto series actuales como Big Bang Theory, como House Pero también tenés Lobo del Aire, tenés Bolanza Para que pueda ser útil para todo un grupo familiar o un grupo de diferentes edades Juan, me suena, ¿es totalmente gratuito? Totalmente gratuito, desde que lo descargas, hasta que lo termines de jugar Nunca tenés que hacer una transacción No se te pide por niveles que pagues Lo único que se te pide es que, o se te invita a que te registren en Teor Club Day Para que se mantenga de esa forma gratis Música